El árbitro del encuentro será el señor Castro Hugo David Va a arrancar el partido, arranca la ilusión Arranca la finalísima zona oeste Arranca el cultural de Arroyito y el Atlético Ya se juega y se pone en marcha la ilusión Para ver quién es el campeón de la Copa de Oro Se viene Barrio Nuevo, va Barrio Nuevo, sigue Barrio Nuevo Va Barrio Nuevo, buena Barrio Nuevo, ahí está Va Barrio Nuevo, la manda el tiro de esquina Sigue Chávez, a ver qué hace Chávez Engancha Chávez, mirá el centro que tiró Chávez, ahí está Ahí está para Basi, engancha el gringo, ahí está No lo dejan girar, Basi para dar, queda el rebote La termina sacando, el rebate, la termina sacando El central, otra vez el rebate, Chávez Otra vez el rebate, parece que lo tocan allí, pero no Va a venir el centro, buen centro, adentro del área Ahí está el rebote, Leiva, la termina sacando Pérez que le va a dar, le dio Pérez al arco Leiva, 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 el rebote, enorme el 1 Enorme el 1, una pelota peligrosa Viene el remate, se va a ir la pelota No se fue, ahora sí, se flota dentro del área Le va a dar el centro, es bueno el centro, ahí está Sale Leiva, viene el 1, no se va el peligro El rebote, el rebote, ahí está Galvarini, Galvarini, ahí está Lo saca de la línea, ahí está el arquero, el arquero, el arquero Leiva, Leiva, cualquiera de los dos barcos, está para cualquiera Allí viene, allí viene, otra vez Barrio Nuevo La tira larga para acá, Pérez, se viene el atlético Pérez, 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 tira al centro Mete la mano, rebote, gol Gol, 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 Canario, rebate de Pérez, rebote para que Santino Barrio Nuevo corrija A los 14 de juego de esta segunda parte Atlético 1, cultural de Arroyito 0 Santino Barrio Nuevo, el autor del gol 11 quiere el empate, el verde Almada Leiva, el rebate No lo cante, no lo grite, que cerquita Luque se viene la contra, a ver, se termina Ha ganado el atlético Ha ganado el atlético de Santa Rosa Se queda con los primeros tres puntos de la jornada Ha ganado el Canario por 1 a 0 Estamos con Santino Barrio Nuevo Nuevamente te toca marcar como en la semifinal ¿Cómo te va Santino? Buenas tardes Buenas tardes, y bien Bueno, te quedó el rebote justo al frente del arco Sí, pensé que se me iba ahí Y le pegué y pensando que me iba a atajar, pasó por abajo Por abajo, ¿a quién le dedicamos Santino este gol? A mi mamá Bueno, felicitaciones ¡Gracias!